Retratos Con una iglesia y una plaza, se funda un pueblo. Cuando era niño, siempre pensé que el sonido de la campana de la iglesia era como un silbido, un toque alegre que me llamaba, que casi decía mi nombre. La iglesia continúa allí, como una imagen intocable, como si en su fachada nacieran todas las respuestas. La iglesia de mi pueblo es parte de nuestra historia, es parte de nuestro nombre. La iglesia de mi pueblo está en el lugar donde soñamos, el lugar que habitamos y amamos. La iglesia de mi pueblo